Ese momento difícil de olvidar En ese momento, cuando yo te besé Y cuando pinto que nuestro amor surgió En ese momento, cuando yo te besé Qué maravilloso, muy esplendoroso Y cuando pinto aquel En que tus labios deseen Ese momento Que ya jamás podrá olvidar Nunca atrás Porque en mi corazón no me tocó Qué maravilloso, muy esplendoroso Y cuando pinto aquel En que tus labios deseen Ese momento Que ya jamás podrá olvidar Nunca atrás Porque en mi vida Por un momento Tanto En que tus labios deseen Y cuando pinto aquel Que ya jamás podrá olvidar En que tus labios deseen